tutoriales en español presenta mola a todos ser bienvenidos al canal de tutoriales en español y bueno hoy os traigo un tutorial un poco prontito ya lo sé pero bueno de cómo instalar el fornite en android en mi caso lo voy a hacer en un poco font lo que pasa es recortar el notch para que no lo veáis y bueno y nada pero sirve para muchos dispositivos os lo dejaré abajo en la descripción del vídeo aunque no sirva todo un dispositivo si cumples los requisitos podrás jugar igualmente al fornite no te piensas que si no está en la lista no podrás pero si está en la lista ya podrás seguro entonces vamos allá voy a abrir el chrome bueno ya lo ha abierto y aquí tenemos que escribir fornite androids ni t andro y ya que no se encuentra en el play store entonces aquí android beta la primera opción ya nos da aquí la posibilidad de darle download fornite on android entonces le damos a download y esto lo cierro y este tipo de archivo puede dañar tu dispositivo desea descargar fornite de todas formas le damos a aceptar tenemos que correr el riesgo y le damos a abrir y pone por motivos de seguridad tu teléfono no puede instalar le damos a hacer ajustes perdón que diga y aquí le damos a autorizar descargas de esta fuente y tiramos para atrás y ahora sí nos deja instalar se está instalando a mi caso me salta un verificador de seguridad le doy a abrir caso de que no tengáis esto simplemente cuando esté instalado le dais a abrir y si no y si lo habéis perdido pues en el menú el menú tendrá el menú por aquí uno que llama instalador entonces le damos esperamos necesario tendrás que habilitar continuar le damos a permitir evidentemente y ya está descargando el fornite entonces ya es cuestión de esperar y esperar y esperar y esperar y esperar y esperar y esperar pero bueno como va rápido ni me tomo la molestia de ahora tenemos que el ajuste de haberlo pasado a cámaras rápida y autorizar descargas de esta fuente le damos la autorizamos tiramos para atrás e instalar entonces está instalando listo yo no le voy a dar a abrir porque cambiaría estoy grabando un vertical se pondría en horizontal y no sé qué pasaría pero ya podríamos darle a instalar si no fuera compatible aquí te diría tu dispositivo no es compatible entonces ya tenemos aquí el fornite y tenemos el instalador creo porque a no a estos son los recientes aquí está fornite y aquí el instalador el instalador si queréis lo podéis borrar yo lo voy a desinstalar pero cabe la posibilidad que más adelante lo necesitéis cuando se actualice fornite para mí no me gusta tener apps demás entonces bueno una vez hecho esto voy a abrir el fornite lo que pasa es que voy a voy a cerrar el vídeo y volver a abrir el vídeo en el fornite para que veáis que funciona pero no quiero al cambiar el formato no sé qué puede pasar con el vídeo entonces pauso el vídeo y ahora volvemos en fornite vale se está iniciando ya en el fornite solamente le da al fornite descargando bueno y ahora tiene que descargar esto sí que ya tardará un poquito más un poquito menos entonces esto sí que lo voy a pasar a cámara rápida bueno pues parece que ya está iniciando el fornite a mí me ha tardado unos 8 minutos en descargar y optimizar el contenido en descarga dependerá de vuestra conexión a internet y en optimizar depende de vuestro vuestro dispositivo en sí el contra más potente menos tardará a mí me ha tardado unos 8 minutos yo creo que ha tardado un poco más por el hecho de que estoy grabando en full hd a 60 fps y son dos trabajos dos cargas extra que le estoy poniendo al móvil pero me imagino que os tardará un poquitín menos a vosotros y bueno ahora esperar a que cargue actualizando y pone has jugado alguna vez al fornite esperar un momento así mejor has jugado alguna vez sí encontrar mi cuenta yo pues el jugado quiero decir que está en fase beta bueno el fornite siempre ha estado en fase beta entonces en mi caso voy a iniciar con la cuenta de playstation y iniciando sesión creo que la coge del navegador ahora me la pedida no me la va a pedir vale pues esto va a ser censurado bueno 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!